¡Suscríbete al canal! Vamos primero al barco Barco que ya habíamos visitado antes Porque, déjenles explico rapidito lo que hay aquí Según yo, está el tipo Recuerden que en el episodio anterior revisamos un incendio Y según esto, el tipo que lo provocó se encuentra aquí Solamente que están de aquel lado Vamos a tener este tipo primero Y después iremos a visitar a Bird Que es uno de los Estos blancos de ahí, ¿ya lo vieron? Ese que ya me detectó Bueno, ese me... Hola amiguitos, ¿qué rollo? ¿Qué cuentan? Vamos a pasar por aquí porque no puedo pasar de otra forma Aquí sí Y comencemos el episodio Recuerden que estos rojos con negro Están más entrenados Bueno, ya me acabo de marcar que hay que entrar... Alcanzamos sospechoso, que eso es obvio Tranquilo, viejo Les digo gente, vamos a buscar a Bird Porque Él tiene... Para derrotarlo Nos va a traer una habilidad que yo necesito Que tiene rato que les quiero mostrar Uy, me equivoqué No, me equivoqué así también tú Vamos Uy Recuerden que Batman no mata gente Sí, te puede romper el brazo Te puede romper el brazo La pierna, lo que sea Dejarte inválido Pero no te va a matar Vamos a interrobar a este tipo ¿Por qué incendió eso? Respuestas ¿Te mandó el pingüino a matar a Alex Kane? No lo creo En todo caso Cobblepot hará que me maten por hacerlo ¿Entonces por qué? Me cansé de obedecer órdenes Pensaba que si Kane desaparecía Podía ascender un par de escalones Pues no vas a ir a ningún lado Atrapado Un o menos Informa al TPSG de la ubicación del asesino de Kane Puedes enviarles también todas las pruebas Ya está hecho, señor El TPSG Es el departamento de policía de Gotham Me gusta más como está en inglés Es el GCPD Ok Y gente Vamos a dirigirnos hacia Vean Tenemos que entrar con Bane aquí Bueno Es el puntito verde que pueden ver aquí en la pantalla Pero acá en la parte de abajo Que viene siendo Aquí No, no, no Mentira Aquí, aquí, aquí Bird Él nos va a dar como las pistas de las armas Así que vamos a utilizar el viaje rápido Para llegar hasta Centurion Bueno, creo que se llama Centurion Estoy seguro Porque si lo derrotamos Estaba leyendo los Las habilidades En el que tenemos el menú para desbloquear Si lo derrotamos a él Este, tenemos La opción de Este, ¿cómo se llama? Desarmar a los enemigos Y destruir las armas Que es lo que me interesa De hecho, vamos a activar el marcador de una vez Para que nos guíe hacia allá Es Este de aquí Bueno, el relé Me va a guiar el relé de red Pero es básicamente lo mismo Son armados Así que no me conviene meterme con ellos Recuerden que tengo muy Muy mala suerte en estas partes La cafetería es en la vida A esta hora Todo está cerrado Así que No tiene sentido tu plan, amigos Vean, por ejemplo Estos acaban de sacar armas O el escudo Con esa habilidad Podemos, este Destruir el escudo Y ya nadie lo va a poder Agarrar Es lo que me gusta Por ejemplo, vean Ahorita Ya lo derribé No va a tardar tiempo En que le vuelvan A levantar el escudo Es lo que no quiero No, me gusta Me vieron ya Volvieron a levantar El escudo Y con esta habilidad Pues ya nos vamos a liberar De estarnos preocupando De las armas Y todo eso Que ustedes han visto Que sufro muchísimo Cuando me enfrento Muchísimos enemigos Y uno de ellos está armado Con uno solo Que traiga un arma Nos puede, este Tenemos un delito Tenemos un delito Rayos Bueno, tenemos que entrar ahí A este A Libby Pero Tenemos un delito Para evitar ¿Dónde es? Vamos a seguir aguantando esto Aquí abajo Pagarán como todos los demás Ese es el trato El trato era con Love Y está muerto Central, aquí Delta 2-7 solicitando refuerzos Nos disparan No van a llegar a tiempo Podemos hacer otro Mira eso Es él Por ejemplo Otros tienen armas Ven acá Vamos a intentar Arquearlos a todos Ya se va a levantar la arma Bueno, alcancé Lo que se había dado a rotar Fue lo bueno Un momento Estoy ocupado Usted te atiendo Aguanten Tomen su turno Tomen su turno Con gusto Los atiendo a todos Venga, venga Me echaste a perder el combo ¿Por qué no te levantaste antes, eh? Está buggeado el taxi Wow Ven acá Órale Listo ¿Cómo no nos causaron paro cardíaco Estos puñetazos Con guantes eléctricos? Bueno, recuerden que estos delitos Me gustan evitarlos Porque creo que te dan un logro Si evitas tantos delitos Una Y dos Nos dan muchísimos puntos Oh Puntos extra Que necesitamos Para mejorar a Batman Y pues tener más habilidades Más gadgets Para utilizar, ¿sale? Bueno Alí se encontraba Aquí en la parte de abajo Me encanta esta animación Cuando aterrizamos en el Estamos aquí Ok Y esta es la puerta Que tenemos que abrir Y Bert El tipo que estaba Traficando armas Del pingüino O de máscara negra No me acuerdo Uno de ellos dos Que la estaba robando Se encuentra aquí Es como un club Nocturno Al parecer Vamos a Este A ver que rollo sale Siete enemigos Ninguno armado Vale Parece que está demasiado fácil ¿Eh? Y ustedes y yo Sabemos que eso Nunca es buena señal Ya vete Y no va a pasarte nada Ok ¿Quieres el local? Es tuyo Cuando el jefe Se entere de esto Él no va a intentar mucho Si valora su vida Ese es él Ah El murciélago Has venido Como Bain dijo Entonces baja de inmediato Así te asesinaré Y que no lo preguntarías ¿Quién rayos se tatúa Tiene la boca Balas? El murcio se tatiendo Empezamos a Que aprenda bien la lección Inmovilízalo Cuidado con esos Esos Cuando se alocan Nos pueden hacer muchísimo daño Ah Rayos Me cansé de esquivar Sufre Ahora Vas a morir Vamos Me quiero utilizar Los combos Uy No Voy a utilizar Les digo Los combos Esos amarillos De golpes Para este Desarmar A los Bueno no desarmar No voy a quitar Ni una de las mangueras De las de veneno Por ejemplo Esta de aquí ¿Ya vieron? Uy Le casi a esquivar Ese golpe Tendré que usar Un momento Un momento Rayos A ver A ver A ver A ver Venga Ahora si Vamos Mira lo que tengo Que bonito Y yo lo que tengo para ti ¿Te gusta? Vámonos ¿Cómo está este combo Con los guantes eléctricos? Todos arriba Todos arriba Todos arriba Y para todos Y para todos Hagan fila Ya lo Ya lo tuvimos Acá antes de enterrar ¿Quién eres? Me llaman Baird Baird Ben ya tiene todo Lo que necesita Te encontrará Y te hará pedazos Pero tú estarás en la cárcel Al menos Hasta que vuelvas a escapar Alfred Avisa al DPSG Van a querer interrogar A estos hombres Sí ¿Y estos tipos son malos O qué? ¿De quién serán hombres? No, no sé ¿Podríamos salir por aquí? Sí Sirve que exploráramos Un poquito más Acabo Nosotros Ya ven que nos aventamos Por el balcón Esto sí que debemos pasar Como gente humana Gente humana ¿Tiene sentido Esta palabra al menos? Gente humana Me imagino que sí Ok Vamos a dirigirnos Aquí está la salida Sí Ahora sí Van a Revisar La ubicación De Bain Que llevamos 10 minutos apenas Es muy poquito el video Y en el episodio anterior Les prometí De que íbamos a explorar Toda la parte de Bain Así que Lo vamos a hacer de una vez Espero que no se largue tanto Y espero que no se tan largue Esa parte Porque les digo Tiene muchísimo Que pasé Este juego Solamente lo he pasado Una sola vez El Arkham Origins Lo fue hace muchísimo tiempo Ah Déjenme re Explicarles Y mostrarles La habilidad que les decía Es esta de aquí Depredador Invisible Creo que es esta de aquí Y Hay una habilidad Que les digo Que es para desarmar A los enemigos No mentira Mentira es acá Auxiliares Esta de aquí Vean Dice combo especial Desarmar y destruir No sé si se acuerdan En unos episodios anteriores Yo quería utilizar Esta habilidad Pero no No sabía porque no la agarraba Era porque no la tenía desbloqueada aún Pero ahora sí Ya la tenemos Pulsando el botón Este X y Y Ya vamos a poder Este Trotar a los enemigos Más bien desarmar Y destruirla Pues el arma El escudo Lo que tengan Y ok Ya completamos aquí Vamos a dirigirnos Hacia donde está Vayne Que ahora ven La importancia De tener Todas las torres Desbloqueadas Nos van a mover Por Ciudad Gótica Muchísimo más rápido Bueno Tenemos Gotham Es un distrito Aparte de Gotham Que en el futuro Va a ser la prisión Arkham Que eso veremos En Arkham City O sea Ahí nos metemos Todavía en Cuestión de 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 spoilers Porque recuerden Que cronológicamente Este es el primer Videojuego De toda la saga Y ahora sí Vamos a dirigir Hacia Hacia allá ¿No? Uy Fragotiradores Este viene Estradito rojo Al fondo ¿No? Voy a subir Aquí Para que tengamos Mejor vista A ver Solamente Hay un Fragotirador Aquí Otro ahí Enfrente Y no sé Si ese También sea Fragotirador No 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 se ve Que el rifle Está igual De largo Que los de Franco Así que Vamos a onquear Ese primero Y No me acuerdo Gente Si ya desloqueé La habilidad De noquear Los enemigos Más rápido Porque eso Quieran o no Te hace Te ayuda Muchísimo Wow Lo acabamos De derrotar Solo Solo de lo que Te hayan Mandado Hacer A ti Muy bien Pero crees Que elegirá Muchos más Voluntarios Para las pruebas Ya Vamos a estar Igual Vamos a noquearlo Listo Ya creo que Solamente Quedan los dos De abajo Quedan los dos Debo mi vida A Bain Será un honor Caer por su causa Pues rezo Porque no te congeles Antes de que llegue El momento Maldita ciudad Voy a intentar Caer aquí Bien ¿Qué es eso? Hacer uno de los De Enigma Rayos No debía A ver Bueno El disruptivo Se está cargando Creo que solamente Quedan ellos Quedan otro aquí Creo que A ese lo puedo Noquear Sin que Me vean los demás Creo ¿En serio? ¿No me estás viendo? ¿En serio? ¿No me vio? Solamente Quedan ellos dos Se supone Que esta animación De cámara lenta Cuando no quees Alguien Pasa cuando ya No quees Todos los del área Lo cual Está erróneo Porque Aún quedan Dos enemigos Ahí Les voy a mostrar A la gente El batarang sónico A ver si funciona Atraya a los enemigos Vamos a Mandarlo Para acá ¿Si me vieron? Si, si me vieron ¿A que no? Recuerden que Desactivamos su arma Y ya no la puedo utilizar Máptido Esto va a estar mucho Uno y uno Bien Ven acá Si, noqueado Listo Vente Vamos Quienes La señal del rastreador Que vi Venía de alguna parte De ese túnel Aquí hay una puerta Pero Pensé que íbamos a ir Por la alcantarilla No sé por qué Me dio la idea Si vamos a la alcantarilla Se va a parecer mucho Al paint Dark Knight De Christopher Nolan Recuerden que tenía su base Abajo de Gotham Por los túneles Ok, abrimos aquí Y venga Investiguemos A ver qué rollo Creo que Bane Es el único Que queda de los asesinos No me acuerdo Porque recuerdo Que eran ocho Y a Deathstroke Deathstroke y Deathshot Ya los eliminamos Bueno, ya los atrapamos Van dos A la chica Venosa Que se me olvida Su nombre Banda Perdónenme Ponganme en los comentarios Cómo se llama ella Este, van tres Al electrocutor Que tenemos Sus guantes Lo mató Joker Van cuatro Van aquí Van aquí No sé si hubiera Si era de los malos De Podemos abrir Esa cosa No, vamos a utilizar El battle En control remoto A ver si podemos Abrir la puerta Y qué fue lo que se abrió Punto de anclaje No creo que se pueda anclar O sí Ah, sí se pudo A ver, intentaré caer En la parte de arriba Aquí Y quiero pensar Que con eso Ya podemos acceder Al A ese de Enigma Recuerden que Vamos a Terminando el modo historia Principal Vamos a aventarnos Todos los desafíos de Enigma Y todas las funciones secundarias ¿Sale? La idea gente Es Pues Completar Todos los juegos de Arkham Al 100% Que lo veo complicado Pero se puede hacer ¿Sale? A ver si les gusta Ahí hay algo Es como una puerta No sé qué sea Son cuatro enemigos Uno de ellos tiene un escudo Vamos a poner a prueba Nuestra nueva habilidad De desarmar esto ¿Sale? A ver qué tal nos va Mira, vean, vean, vean Destruimos el escudo Y ya nadie Lo va a poder utilizar Eso es un gran alivio Para cuando Nos enfrentamos Con tipos Con armas Aquí vamos a dos Combat Ranks Ven acá Más o menos Listo Aquí está todo bloqueado Pero aquí hay una pared Que se puede romper Con el El explosivo Bien Les digo Gente, yo les recomiendo Que jueguen La saga de Batman Arkham Este, en modo cronológico Si es que ya se pasaron Este, Batman Parece que estoy atrapado Aunque Y si uso la granada pegajosa Para crear una balsa Ya lo habíamos hecho Ajá Aquí está el tutorial De cómo Hacer la La balsa Es decir, les recomiendo Que pasen Arkham Este, la saga completa Si ya jugaron Mínimo O si ya están Familiarizados Con los controles De Batman Arkham Porque de todos los juegos Es lo mismo El atacar Esquivar Los Y los Esto Los gadgets Por ejemplo La garra esta Los Los Batharangs Todo eso Es lo mismo Pero simplemente Para que se vayan acostumbrado A los controles Porque Cuando jugamos Arkham Asylum Que fue el primer juego Que salió Pero es el segundo Cronológico Van a notar la diferencia Del combate Que es menos pulido Pero al menos Ya vamos a saber Un poquito más De contexto De historia ¿Vale? En este juego Solamente nos da La introducción No, te equivocaste Quiero destruir Ese escudo Uy Vamos a meterse De aquí Vamos a romper El escudo Este primero Así para que Nadie nos esté Modestando Hay unos controles No me están Obedeciendo Aparte que Recuerden Que soy manco Vamos a desarmar Este Ah rayos Me equivoqué Fucker ¿Cuántos eléctricos? Uy Esto tuvo que haber Dolido ¿Ahí eran todos? ¿Por quién ¿Quién queda? Ah ¿Y esto? Ah, no lo sé ¿Podemos seguir? Asegura la zona Para continuar ¿Cómo rayos Vamos a vencer Este tipo Si está allá arriba Puedo lanzar Un batar En el control remoto Pero no sé Si vaya a funcionar No A ver Intentaremos lanzar El Este No le hizo nada Gente Esto solamente Me pasa A mí Se quedó bugueado El tipo Hay una forma De reiniciar Esto A ver Vamos a reiniciar Gente ¿Por qué me pasa Esto a mí? ¿Vieron? O sea No fue mi culpa Ese bugueó El juego ¿Cómo rayos Vamos a derrotar A un tipo Que está atorado En la pared? Los que son fans De mi canal ¿Desde dónde me dejó? Por lo menos Los dejó Desde donde Consigimos Lo de Enigma Está sencillito Simplemente Es derrotar A los Hay que abrir Eso Ahí está Es derrotar A los Estos A los tipos Que están abajo Y ya seguimos ¿Sale? Los que sean fans De mi canal Van a ubicar Esos de que Me pasan bugs Muy seguidos A mí En todos Los juegos ¿Legión? Vaya nombrecito ¿No hay uno peor? Así Así Deja tu escudo A un lado A ver Deja Te lo voy a desarmar No te preocupes Vamos Vamos Si quieres armar Ese escudo Bien Ahora si Corral Por allá Son noqueados Suben aquí Noqueado Ok Las tripas Si vas a decir Vamos noqueando De una vez Me gustan Los combos Son tan brutales Ok Espero gente Que no se vuelva A trabar El El combate Ahí ya perdimos Fácil Cinco minutos Casi Tengo Tengo que crear Tengo que crear La balsa Con la granada pegajosa ¿Qué rayos ¿Qué pasó? ¿Batlan? ¿Por qué no caíste aquí? Bueno Aquí Vamos poco a poco ¿Sale? Les digo Estos bugs Gente Te pueden retrasar Muy feo Les decía Los que son fans De mi canal Recordarán Que en muchísimos Juegos Me ha pasado Lo mismo De que Vamos bien En el gameplay Y algo pasa Se buguea Y ya no podemos avanzar Es parte Del Del toque ¿No? Saben que creo Que se bugueó El tipo Cuando No tengo dedos O cuando explotamos El Reventamos El escudo O cuando se abrió La puerta Claro Por favor No se vayan A buguear Me gusta No esperes Ahora viene Interesa El primero Ahora sí Adiós escudo Uy Casi me gana ¿Seguro? Bien Nos armamos A dos Ahora sí Ya me ha hartado Ya me ha bugueado Arriba ¿Verdad? Creo que En uno de los golpes De este eléctrico Que dimos Gente Creo que fue Cuando lo bugueamos A ver A ver A ver Terminado No nos iremos Sin tu cabeza Todos nos van a ir ¿De qué? Porque dicen morir Como si estuvieran tan seguros Que fuera pasado Te lo tomas como un ¿Van a acá? Uy Güey Yo les iba a decir Podo roto Y listo Ahora sí Gente Ya Si hubiera sido Por mí Hubiera seguido Pero decía Asegura el área Y aquí nos va a mandar A otra parte Que obviamente Tenemos que explorar Y lo de siempre Ya se lo saben Ok Tengo un micrófono Creo que muy arriba Lo tengo aquí gente Porque uso un nuevo programa Con la nueva capturadora Que tengo Que es de Obviamente Vieron mis gameplays Que son de 60 frames Ahora Todos Y pues El programa Este nuevo que utilizo No tiene Mucha potencia A la hora de levantar El micrófono Así que Tengo que ponerlo Un poquito más cerca De De mi cara Para que suene Mi voz Pues Normal Mi rastreador Tiene que estar por aquí Y eso significa Que también está Bane Pero si está por aquí Quiere decir Que Bane se lo quitó ¿No? Proyecto TN1 Parece que Bane Experimenta Con una nueva forma De veneno TN1 Sea lo que sea Debe ser lo que provocó Los cambios fisiológicos Del cadáver Que vi en el TPCG Creo que en el episodio anterior Lo fuimos a revisar Impresionante Pero parece que Bane No logró hallar La forma de compensar Los efectos secundarios Del compuesto Sobre la memoria Vean ese 4K Nada más Ok TP1 Los que ya jugaron Arkham Asylum Ya saben a qué se refiere Los que no No se preocupen gente Lo vamos a ir descubriendo Poco a poco Pero básicamente Aquí estamos descubriendo Este Para no dar spoiler Descubriendo Algo Que va a ser El Muy importante El origen de algo Que va a ser muy importante En Arkham Asylum Que es el siguiente juego Así que Pues está interesante Que estemos viendo esto Vemos la cinemática Tenemos un fan Stalker Al parecer ¿Sabe que somos nosotros? ¿Sabe que somos nosotros? Se te ha terminado El tiempo Alfred Bain sabe quién soy No estás a salvo En la mansión Debo pedirle a la policía Que venga No No puedo correr El riesgo De que también La descubran Ponte a salvo En la baticueva ¿Qué va a hacer usted? Voy para allá Ya se me ocurrirá algo Debo volver a la baticueva Y rápido Tenemos esto aquí Ay Dios No sé gente En realidad ¿Cuántos villanos Se han dado cuenta De que Bruce Es Batman En Bueno Por lo menos Aquí en el universo De Arkham No estoy seguro Pero según yo Son como 4 o 5 villanos Poco a poco Lo vamos a ir descubriendo ¿Sale? Esta pregunta Aguártenla Y póganmelo Como spawn Si quieren Spawn Perdónen todos Los comentarios Para acordarme Según yo Son como 4 O 5 villanos De todo el universo De Arkham Que saben La identidad De Batman Bane No me acordaba Es uno Ok Alcantarillado Empieza a salir Esto es muy lento Repito El sospechoso Utiliza un autopropulsor Y un lanzallamas Tiene varios rehenes En el puente Pioneer Luciérnaga No debe saber Que el guasón Está en la cárcel Y puso a esta gente En peligro Para capturarme Delta 6 5 a central ¿Quién está al mando En el Pioneer? Al mando está El capitán James Gordon Siendo Jim Que tengo más confianza Pero recuerden Que Jim Aún No se lleva bien Con Batman Así que eso puede ser Un problema No me acuerdo Cómo está esto Si recuerdo Que las pelas Están muy buenas Y épicas Como la de Deathstroke Que vimos Creo que en el tercer episodio Si no vayan a ver Lo que está genial Pero sí estoy seguro De que los Las estas Las peleas Están muy buenas Hay cosas Hay muchas vidas En peligro en el puente Si consigo aislar Las comunicaciones De Luciérnaga Podré saber más A ver Vamos a utilizar Vamos a revisar Qué está haciendo Luciérnaga Si la policía Hace alguna tontería Maten a algunos rehenes Claro Y ¿Cuándo quieres Que pongamos Los temporizadores? Espera Que llegue Batman Toda la noche Se hace falta Hay 50 millones De dólares En juego Alfred Luciérnaga Tiene rehenes En el puente Pioneer Tengo que encargarme De él Antes de volver No puede dejar Que se encargue La policía Del señor Lins Más después De lo que descubrimos No puedo abandonar A los rehenes Están en peligro Por mi culpa Por la recompensa Que ofreció el guasón Por mi cabeza Estarás a salvo En la baticueva Uy 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 Esto se está poniendo Cada vez más complicado Venimos de allá Nosotros ¿No? Creo Si Ok Es un peligro De que Bane Sepa quién es Bruce Porque El problema es Alfred Te recuerden Pero si Es verdad Tenemos que ir A detener Luciérnaga Al puente Porque No Probablemente No sabe Que el Joker Bueno Para empezar Que Máscara Negra Originalmente Era el Joker Y que como Ya no lo metimos En la cárcel La Ya no está vigente La recompensa Que puso por Batman Así que Ay 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 Tenemos que ir Al puente Gente Y según yo Todo lo que va a pasar En el puente Porque no tengo señal Espera 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 ¿Cómo rayos Que no tengo señal Ya cerrado Si tenía Me imagino Que esto es Para revisar Más cosas ¿No? Bueno gente No lo sé No tengo idea Pero llevamos 30 minutos Banda ¿Qué les parece Si dejamos Por aquí El episodio De hoy? Avanzamos Creo que Algo Este Lo suficiente En el juego Derrottamos A este A Bird Como vieron Este A Atracamos Es decir Este Arrestamos Al tipo Que comitó El crimen Y por fin Fuimos con Bane Y descubrimos Que Bane Sabe La identidad De Batman Lo cual Es algo Como les digo Muy Muy peligroso Para Tanto para Alfred Como para Batman Así que Pues Se está poniendo Un buen El juego Gente A mi me duele Que este juego Sea muy Menospreciado Por la Por la Por la Gente En sí Porque como no Fue desarrollado Por este Me van a ver Como no fue Desarrollado Por Rocksteady La gente dice Ah pues No me gusta Pero Lo que no Es parte De la saga De Arkham Porque en Arkham Knight Hay varios guiños A este juego Que Hablando En cuestión De No con la lógica Pero de años Batman Este Este juego Salió dos años Antes de Arkham Knight En el 2013 De Arkham Knight En el 2015 Y les digo Hay varios guiños De cosas que somos aquí Como por ejemplo Algo del electrocutor Que Te lo mencionan allá Que Quiere decir Que este juego Es canon Variando un poquito Obviamente Los diseños De los personajes Pero Pues está bueno Y aparte Pues la jugabilidad Simplemente Cooperaron Y pegaron La de Arkham City Que es muy buena Así que Bueno gente Con esa vista Del puente Vamos a dejar El episodio Por aquí Recuerden que En el siguiente Vamos a Si pero Fuego del fondo Como por esas Partes hay fuego Esa Si lo ven Creo que es Luciérnaga No estoy seguro Pero bueno Que en el siguiente Episodio Vamos a Ir al puente De la Tren Luciérnaga Y si es que No tenemos Ninguna otra Tarea secundaria Que según yo No Ahorita en cuanto Deja de grabar Gente Lo voy a revisar Para no aburrirlos más Si no hay otra cosa Que hacer Pues los ven En el siguiente Episodio Banda Con Atrapa Luciérnaga En el Pioneers Bridge Ajá En el puente Pioneers Pues yo los Dejo gente Así que pues Suscríbanse Y denle like Al video Porque se está Poniendo buena La serie Y recuerden Vamos a aventarnos Toda la saga De Arkham Desde ahorita Desde el primero A Origins Pasando por Asylum City Night Con todos los DLC Que han salido Hasta la fecha Así que pues Yo me despido gente Gracias por De nuevo Por haber llegado Hasta el final El video Se los agradezco infinitamente Y pues Bye Hey Gracias por haber visto Este video hasta el final Aquí está el video anterior Por si te lo perdiste O el siguiente Por si ya está disponible Abajo están mis redes sociales Y suscríbete Para que veas más videos Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!